Muchas gracias, presidente. Agradecer en primer lugar al consejero el doblete que se ha marcado esta semana, compareciendo el lunes con todos nosotros en la comisión y compareciendo yo otra vez en el Pleno. Señorías, la vivienda representa, entre otras cosas, estabilidad, seguridad, convivencia y proyecto de futuro. Hemos oído al consejero Plan Vive, Plan Alquila, aumento del parque de viviendas y muchas más medidas, porque, a pesar de la izquierda, la Comunidad de Madrid es una de las mejores regiones, según todos los indicadores, en crecimiento, en empleo, en educación, en sanidad y también en el ámbito de la vivienda y, en concreto, en lo concerniente a lo que nos trae esta comparecencia, que es la vivienda de protección pública. Como ha dicho el consejero, una de cada cinco viviendas que se entregaban en España, se entregaba aquí en la Comunidad de Madrid –y hay otro dato, que lo ha dicho el portavoz de Más Madrid–, efectivamente, dos de cada cinco viviendas protegidas que se están construyendo ahora mismo, ahora mismo se construyen en la Comunidad de Madrid. Tengan la base que usted quiera que tengan. El hecho cierto es que dos de cada cinco viviendas que se están construyendo en España, a pesar de que a usted ahora la base no le parezca bien, se están construyendo en la Comunidad de Madrid. Lo mismo que dice una cosa, ahí van las cifras, yo creo, señoría, que debería marcar ese punto. Pero, además, somos la segunda comunidad en grado de ejecución en el plan de vivienda. A pesar de los cuatro años de su Gobierno, con la señora Carmena, que, como bien saben todas sus señorías, paralizó y estranguló toda la construcción de vivienda, esa que a usted ahora le parece que se ha construido poco, da cifras y le dice que se ha construido muy poco, que su partido en el Gobierno del Ayuntamiento paralizó que se construyeran más. Sí, es su partido. Carmena era de su partido, ahora ya se ha ido, pero era de su partido. También somos la segunda comunidad autónoma con más vivienda social, a pesar, señor Gabilondo, de la estrangulación económica que nos está sometiendo su partido y el presidente Pedro Sánchez. Y, además, somos la comunidad autónoma que más vivienda de protección está rehabilitando, a pesar de que ahora otros quieren hacer un anuncio electoral, como el señor Pablo Iglesias y Podemos, diciendo que va a hacer un plan E de rehabilitación de viviendas para crear muchos puestos de trabajo en Madrid, si ya lo venimos haciendo. Somos la comunidad que más vivienda de protección está rehabilitando, señoría. Oír al portavoz de Más Madrid decir que es que las familias madrileñas españolas se han dedicado a construir y vender, porque era costumbre en esta sociedad construir y vender. Sí lo ha dicho, lo podrá leer en el diario de sesiones. Ha dicho que, claro, como en España nos dedicamos a construir y vender, pues, mire, es que las familias españolas lo que quieren es tener su propia casa. Por eso, ya se lo expliqué en la comisión el pasado lunes, ignoran un dato cuando hablamos de vivienda de protección. En España, permítanme que repita el dato, y es que de los 18,2 millones de hogares que hay en España, 18,2 millones de hogares, el 85% de esos hogares son de familias que tienen una vivienda en propiedad, porque así la han decidido libremente. Por eso, la comparativa que ustedes hacen cuando les viene bien con otros países, dicen que tenemos poca vivienda protegida. Claro, si es que los españoles tenemos vivienda que hemos comprado en el 85% de las familias. Ese dato, señoría, cuando hable de que somos un país con menos vivienda protegida, creo que debería ponerlo encima de la mesa. Ya se lo expliqué en la comisión. Y, señor Alonso, me ponía en la comisión el pasado lunes el ejemplo de lo que estaba pasando con las políticas de vivienda en Francia, concretamente en París, y yo le rebatí, allí nos quedamos con esas políticas que habían fracasado en Alemania, Berlín. Y hoy me trae Singapur. Me trae el ejemplo de la política capitalista de Singapur para que yo le diga que la política desastrosa del gobierno del país, que no quiere que nombremos porque está hipotecando a todos los venezolanos en el tema de vivienda, quiere que no se lo nombremos, pero usted me envuelve otro ejemplo de país. Pues a ver si me lo debate en la réplica. Efectivamente, dentro de nuestro mercado de vivienda es distinto al de otros países. La construcción de viviendas protegidas, si consiguió el pasado mínimos históricos, según los datos del Ministerio del Fomento, el 92% menos que 2008 es un desastre, mientras que la proporción de vivienda libre sí ha crecido, creció un 20%. Por tanto, las instituciones deben impulsar, debemos impulsar la construcción, la promoción de viviendas protegidas también en la Comunidad de Madrid, a pesar de ser líderes, porque efectivamente 2.418 viviendas, señoría, nos parecen pocas. Nos parecen pocas y por eso tenemos un plan donde vamos a recuperar esas 100.000 viviendas en acuerdo con el ayuntamiento, el ayuntamiento que las paralizó, sobre todo en Madrid, Nuevo Norte y en el desarrollo del sureste. El equipo de Carmela, que anunció además, señoría, si me atiende un poco, que veo que le mira mucho el móvil, a lo mejor buscando algún dato, anunciaron ustedes que iban a hacer 4.500 viviendas protegidas en la pasada legislatura. Hicieron 65. 65. Y ahora viene aquí a darnos lecciones de lo que es la política de vivienda protegida. Y ya no quiero... ¿Cómo ha hablado el portavoz de Vox del ejemplo en Barcelona, de Ada Colau, que ha pedido que el 30% de los pisos de nueva protección sean de vivienda protegida? No me voy a parar mucho, pero bueno, todo es el dato de ver que Barcelona ha parado la construcción y el mercado libre ha caído en Barcelona un 72%. Los partidos de la izquierda hoy podrán venir a explicarnos lo que podrían ser las bondades de la imposición. Sin embargo, nosotros estamos respaldando que la libertad mejora la vida de los madrigueños también en lo que se refiere a vivienda protegida. Señorías, nuestra máxima siempre es crear condiciones para producir riqueza, para generar oportunidades para que todos puedan avanzar. Por eso, las políticas basadas en la libertad han demostrado que funcionan y lo demuestra cada día que vienen a vivir aquí más personas en la Comunidad de Madrid, atraídos por sus bajos impuestos, buenos servicios, el respeto al individuo, la tolerancia, la seguridad, su oferta académica y también nuestra política de vivienda protegida. Muchas gracias. Gracias.